Guillermo, ya que no te quiero desaprovechar como Wikipedia militar, dudas mías sobre cuestiones básicas a partir de mi ignorancia. El otro día realizaba esta consulta con Fernando y él respondió algo bastante inteligente. ¿Por qué desaparecieron las operaciones aerotransportadas? Los ataques con paracaidistas, los cuales hasta hace algunas décadas representaban una forma posible de ataque. ¿Que esto responde al desarrollo de los sistemas de monitoreo? ¿Que cualquier tipo de operación ya parece visible? ¿O por qué desapareció esto de la guerra moderna? Sí, mirá, ya durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los alemanes en las operaciones aerotransportadas que hicieron en Creta, que en 1940, si no me equivoco, 41 ya, por ahí olvido, en que lanzaron una gran cantidad de tropas en ese lugar. Ya en ese momento, tanto los alemanes como los aliados empezaron a percibir que esta idea de la maniobra vertical, así le dicen que los militares ponen esos términos raros, ¿no? La maniobra vertical de ir por el aire y lanzar grandes contingentes detrás era algo complicado. Sin embargo, a pesar de esa experiencia en Creta, tanto en Normandía, la operación Market Garden que hizo Montgomery, se lanzaron miles de paracaidistas. El tema está en que se lanzaron esos miles de paracaidistas sobre un enemigo que no tenía el control del espacio aéreo que tiene Rusia y que no tiene, y si bien tenía defensas antiaéreas importantes, no de la magnitud que Rusia les puede imponer. Entonces, cuando un país va a operar, quiere utilizar operaciones aerotransportadas contra los países que tienen estas capacidades, las mismas tienden a minimizarse. Entonces, vos podés tener operaciones aerotransportadas muy pequeñas de lanzar un batallón, dos batallones, sobre algún lugar, en algo que vos puedas asegurarle una cobertura local suficiente, pero pensar en operaciones aerotransportadas de miles y miles de hombres como en el pasado ya nadie lo cree, ya nadie lo cree. Pero entonces Rusia teóricamente podría realizar operaciones focalizadas de este tipo. No desapareció de la guerra moderna por completo. Pero lo hizo Ezequiel al principio de la guerra. Al principio, pero fallida. Sí, fallida, pero cumplió con lo que vendría a ser el decálogo de la buena operación aerotransportada. Es decir, te metió en un aeropuerto próximo a Kiev una fuerza aerotransportada que se hizo del aeropuerto, creó toda una conmoción ahí y después tuvieron los problemas para sostenerla y todo ese tipo de cuestiones. Pero, insisto de nuevo, no es que las operaciones aerotransportadas están descartadas. Lo que está descartada es que las mismas sean lanzadas con miles y miles de hombres o hace rato que ya no. Clarísima la explicación.